Y hay otro anuncio que es la universidad la educación superior dice mejoramiento de la oferta institucional mediante la construcción de laboratorios salas de cómputo y biblioteca en la universidad del valle nodo sevilla si señor presidente entonces en cumplimiento con su instrucción lo que hacemos entonces es comprometernos con que el nodo que existe en este momento de la universidad del valle pasa a ser una sede de la universidad del valle empezamos empezamos en la primera fase en la primera fase en la primera fase de esa transición con acceder garantizaremos entonces la dotación del laboratorio de sistemas la dotación del laboratorio agroindustrial y evolucionaremos a desarrollar los espacios de aprendizaje y bienestar por un total de 8 mil 800 millones de pesos colombia potencia de la vida en la segunda fase sí